Es el arrullo del nuevo sueño, inspirado por el amor Sus colores son alegría, contempla el cielo con ilusión Es un detalle en el cadejo, manos trabajan, unidas siempre de corazón Amaca viva, cultura colombiana, vamos pa'lante, sigue la tradición Lleva la alegría, relajación, siente la siesta con gran amor Es la tendencia y belleza, el botón orgánico cuidando la naturaleza Producto de importancia y exportación, hecho con amor, estilo de vida Amaca con palma, amaca de silla y rojo Esto es posible por la siesta que cabriga, romántico y sencillas unidas en una familia Transmitiendo el querer, amaca tradición de un bello amante Original Combination, this is Estación Caribe a la siesta Lleva la alegría, relajación, siente la siesta con gran amor Lleva la alegría, relajación, siente la siesta con gran amor Lleva la alegría, relajación, siente la siesta con gran amor Lleva la alegría, relajación, siente la siesta con gran amor Lleva la alegría, relajación, siente la siesta con gran amor